Los fabricadores es una marca multiplataformas y su principal objetivo es fomentar el emprendimiento, la creatividad y la tecnología en niños. Somos la primera incubadora de negocios para niños en la región. Dentro de nuestro equipo tenemos profesionales de diferentes áreas. Educación, psicología, ingeniería, marketing y con nuestros conocimientos decidimos apoyar la iniciativa para combatir el COVID-19. Y por eso creamos Combatiendo en Familia el COVID-19. ¿Y de qué trata? Vamos a crear 6 spots animados con los personajes de los fabricadores y los mismos van a dar consejos de una manera divertida y didáctica a las familias de cómo combatir este virus. Pero nos enfocaremos desde un punto de vista psicológico. Y lo vamos a dividir en salud mental y en salud física. Estos consejos serán desarrollados por nuestra doctora de educación, Amy Soto. Y nuestro productor Alejandro Velázquez creará las animaciones con un impacto visual para que las familias puedan recordar estos consejos. En los fabricadores tenemos experiencia en el desarrollo de material educativo para televisión, creando spots de ciencia de una forma divertida para niños y jóvenes. Con las animaciones educativas llegaremos a toda la república y en los principales idiomas.